¿No llegabas mañana? Te echaba de menos. ¿Y cuál es? No sé. Pues, pues, pero puede estar. Vale. ¿Vamos a la cama? ¿Qué pasa, tío? ¡Felicia! ¿Algo? ¿De prueba? Tengo que estar ahí. ¿Qué cojones te pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿A dónde coño quieres? ¿Qué pasa, tío? ¡Ya, ya! ¡Dime dónde estás, tío! ¡Pátenme, trato! ¡Entrándome! ¡Gracias! 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 ¡Alicia! ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!